Hoy, el día de hoy, se lleva a cabo nuestra primera asamblea con aquellas personas que ya están integradas a la comisión y aquellas mujeres que están interesadas en emprender un negocio. Estamos enfocadas especialmente al crecimiento de la mujer, a lo que es el emprendedurismo, a aquellas mujeres que traen la inquietud de hacer un negocio, pero nos falta orientación, nos falta especificar bien el giro, algo de preparación sobre diferentes áreas, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, lo que es un plan de negocios. Y el día de hoy, específicamente, es nuestra primera asamblea y estamos a manera de inicio con una plática sobre liderazgo femenino.